¡Sí, sí! Estamos por ir de viaje. Verde, apaga el celular ya mismo, por favor. Está ricaso esto. Verde, no se puede comer en este viaje. Pero mire ese ahí, capitana. Estamos arrafando un micmac y está con el cel. Avísale que no se puede, Verde, que tiene que guardar la comida y los celulares. Ya escucharon a la capitana, ¿eh? Guarden todo y o no vienen al viaje. No digan nada, porque nos vamos para el espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está haciendo, capitana? ¿Qué parece, Verde? ¿Estoy jugando con la nave? ¡Oh, capitana! ¡Qué peleadora que arrancó! El impacto del último viaje generó muchos daños en la nave. Hay que hacerle grandes arreglos para poder volver al espacio. Estamos cortos de tiempo. La próxima misión sale en unos días. ¿Y cómo vamos a hacer, capitana? No vamos a llegar. Además, estamos con problemas con los repuestos que demoran de llegar del exterior. He solicitado a la Comisión Nacional de Astronautas Argentinos, ayuda especializada. Nos van a mandar un especialista en naves espaciales. Menos mal, capitana. Yo ya me estaba preocupando. Capaz que no íbamos a ningún lado. Ahí llega. Zeta. Él es nuestro nuevo compañero y quien nos va a ayudar a arreglar la nave. ¿Y este sabe de naves? ¡Verde! No seas mal educado. Zeta es un superingeniero especialista en naves espaciales. Nos va a ayudar, sobre todo en la parte computacional. Y además sabe mucho del universo. ¡Hola! ¿Acá es el Observatorio Astronómico de Córdoba? ¡No! ¡Si va a ser la NASA! Verde, te presento a Zeta, quien además de arreglar la nave, va a viajar con nosotros en nuestra próxima misión. Encantado, Verde. Mano a la obra. A trabajar que no hay tiempo que perder. Creo que ya estaría funcionando. ¡Garras! Necesito que encienda los motores. No, Zeta. Esto no arrega. Debe ser mecánico. Verde, revisa, porfa, nuevamente la parte de los propulsores. Acá está el combustible supergaláctico. Le voy a poner un poquito al tanque a ver si arranca. ¡Dele arranque, Capitana! Solo encienda los motores, Capitana. No acelere, sino acá se va a provocar un incendio. Estamos listos para una nueva misión espacial. Nos encontramos listos para el despegue. Comandante, chequee los motores. Combustible, compresores, computadoras. ¿Estamos listos? ¡Ya listazo, Capitana! Aunque este zorro me parece que está muerto de miedo, ¿eh? Comienza la cuenta regresiva para el despegue. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos a poner el curso. Esta vez no pasaremos por los diferentes planetas a recolectar nada. Iremos directamente a Plutón en busca de ese material que aceleró nuestro combustible en la misión pasada. Entendido, Capitana. Derechito a Plutón. Hay que tener cuidado con los asteroides esta vez. Esperemos no encontrarnos con el chupone que nos hizo bolsa la nave el viaje pasado. ¡Basta! ¡Termínenla! ¡Tenemos problemas más urgentes, por favor! ¡Somos adultos! Las computadoras no están funcionando, Garras. Hay algo muy extraño. Parece que retroceden. ¡Mirá los números! ¡Algo está ocurriendo! ¡Garra! ¡Verde! ¡Agárrense! ¡Hay algo que nos está llevando a una velocidad jamás conocida! ¡Me muero! ¿Qué pasa, Zeta? Los relojes se están marcando algo muy extraño. Todo indica que estamos en el mismo lugar, a kilómetros del sol. Pero nada se encuentra ahí. Solo, solo oscuridad. Me parece, Capitán, que no solo estamos viajando a través del espacio. ¿Cómo decís, Zeta? Creo que además estamos viajando en el tiempo. ¿Cómo es eso posible? ¡Oh, oh! Me parece que me la mandé. La velocidad que alcanzamos hizo que se abriera alguna especie de portal en el espacio-tiempo. Mire, Capitán, a los relojes, hemos viajado 10.000 millones de años en el pasado. Estamos en el momento del comienzo de nuestra galaxia, la Vía Láctea. ¿Cómo es posible que esto suceda, Zeta? Algo raro está pasando con el combustible. ¿Verde? ¿Verde? Vos por casualidad no sabrás nada de esto, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Nos morimos y llegamos al cielo? ¡Verde, por favor! Esto que les voy a decir es una locura. Pero si mis cálculos no me fallan, nos hemos desplazado. No solo en el espacio, sino también en el tiempo. Hemos viajado 10.000 millones de años al pasado y nos encontramos al momento que comenzó a formarse la Vía Láctea. ¿La qué? Disculpe, profesor. Usted sabrá mucho, pero ¿qué tienen que ver los lácteos, los yogures, los quesos con esto? ¡Ay, ya me dio hambre! ¡Verde! ¡No! ¡Nada que ver! Vía Láctea es el nombre que recibió nuestra galaxia. Proviene de la mitología griega y en latín significa camino de leche, ya que esa es la apariencia de la tenue banda de luz que atraviesa el cielo cuando lo miramos desde la Tierra, desde el hemisferio sur. ¡Ah, qué bueno! ¿Pero por qué desde acá se ve todo esto así de raro? Bueno, el tema es que en este momento estamos insertos dentro de la Vía Láctea, por lo cual es muy difícil saber qué forma real tiene. Pero estudiando otras galaxias que se comportan de manera similar a la nuestra, en la actualidad sabemos que la nuestra es una galaxia espiral. Además hay otros tipos de galaxias, por ejemplo, las galaxias elípticas, que son las que tienen forma de elipse. Están conformadas generalmente por estrellas viejas. Se cree que la mayoría de las galaxias elípticas son el resultado del choque y fusión de galaxias y pueden alcanzar tamaños enormes. Las galaxias espirales como la nuestra, como la Vía Láctea, son discos rotantes de estrellas y materia interestelar, con una protuberancia central compuesta principalmente por estrellas más viejas. A partir de esta protuberancia se extienden unos brazos en forma espiral de brillo variable. ¿Qué es ese ruido de río? ¡No me digan que va a explotar la nave! ¡Colóquense los cinturones! Carson. 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 ¡Capitana! ¡Mire, parece que están prendiendo unas lucecitas! Se están empezando a formar algunas de las estrellas que componen la galaxia. La Vía Láctea está formada por al menos 200.000 millones de estrellas, así como polvo y gas. Y es tan grande que cruzarlas de un lado al otro llevaría 100.000 años viajando a la velocidad de la luz. Lo primero que se forma en las galaxias son los cúmulos globulares, que son un conjunto de estrellas. Cuando la nube esta, como en la que estamos inmersos, colapsa, lo primero que se forman son concentraciones de estrellas. Por suerte nos encontramos lejos porque son fenómenos súper violentos. ¡Oh, oh! ¡Algo pasa! ¡El reloj está funcionando de nuevo! ¿Dónde estamos, Capitana? Seguimos en la Vía Láctea, pero estamos en otro momento de su formación. Miren, ahí se ve el disco galáctico. Decime que querés escuchar música ahora para inspirarte mientras ves el paisaje. El disco es la región de la galaxia donde se acumulan la mayor cantidad de estrellas, planetas, asteroides, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Oh, oh, oh! ¡Otra vez! ¡Agárrense! ¡Que nos vamos por otro lado! ¡Mamá! ¿Qué está pasando? ¡Mamá! Algún desperfecto extraño está haciendo que volvamos en el tiempo. Miren, dice que nos encontramos 5.000 millones de años en el pasado. O sea que nos acercamos al presente. Bueno, al presente no tanto, Capitana. Estamos medio lejazo, ¿no? Sí, sí, verde. De hecho, la Vía Láctea no está todavía formada como la conocemos ahora. Pero mirá, se está formando el Sol y está empezando el proceso de formación del Sistema Solar. Hace aproximadamente unos 5.000 millones de años, una nube gaseosa se condensó y densificó debido a las fuerzas gravitacionales que encendieron reacciones nucleares, formando una protoestrella. La masa central de esa estrella levantó muchísimo la temperatura y se volvió incandescente, dando lugar a lo que conocemos como una estrella, en este caso, el Sol. La formación de esa estrella provocó que otros cuerpos más pequeños se quedasen girando alrededor de él. A estas masas se las denominan protoplanetas, que luego de varias colisiones entre sí, terminarían formando los planetas del Sistema Solar. ¡El Sol nos está comiendo! ¡Nos va a dejar ciegos! Prende los motores, verde. Vamos a tratar de alejarnos. No está funcionando, capitana. Y yo ya no veo nada de nada. ¡Está ocurriendo otra vez! ¡Nos vamos a otro tiempo! No entiendo nada. Estamos en el 2019, pero no reconozco nada. No veo la Tierra, capitana. Quiero volver a mi casa. La chuchi me dejó, pero capaz que me extrañó un poquito y me perdona. No, verde. Estamos muy lejos de la Tierra y de nuestro Sistema Solar. Seguimos en la Vía Láctea, pero cerca de Sagitario A, que es aproximadamente a 26.000 años luz de casa. ¿Años luz? ¿Qué es eso? Suena re mil lejos. ¿Y cómo vamos a volver? Tenemos otro problema más urgente que resolver en este momento. Lo que está ahí no se ve en la realidad. Es un agujero negro supermasivo. ¡Ay, mamita! ¡Me da miedo el nombre! Se cree que la mayoría de las galaxias tiene un agujero negro. El de la Vía Láctea se encuentra inactivo, es decir, que no está engullendo ningún material. Aunque se especula que en algún momento lo estuvo haciendo. ¿Por qué se llama supermasivo si ahí no hay nada? Este agujero tiene cuatro millones de masas solares. Por más que se cree que es pequeño en kilómetros, en ese espacio relativamente pequeño podrían caber en él cuatro millones de soles. ¡Poderoso el chiquitín! ¡Ja, ja! Verde, sí. Y peligroso. Cualquier cosa que atraviese su horizonte de eventos puede ser comido por él. ¿El horizonte de quién? Se denomina horizonte de eventos a una cierta cantidad de kilómetros de distancia alrededor del agujero. Capitana, ¿y qué pasaría si el agujero negro se come algo? No hay datos de qué sucedería del otro lado de un agujero negro. Ese es otro de los grandes misterios del universo. Entonces nos alejemos del chucky, Capitana. Sí, Verde. Prende los motores. Eh, no estaría funcionando, Capitana. ¡Alguna fuerza extraña nos lleva hacia el agujero negro! ¿Están todos bien? Capitana, Zeta, prendan la luz. Me da miedo la oscuridad. Sí, sí, yo estoy bien. Yo también. Nos tragó el agujero negro. Qué fuerza que tenía el chiquitito, ¿eh? ¿Dónde estamos? Esto no se parece a nada que hayamos visto antes. Esto parece un universo paralelo más allá del agujero negro. Y algo está sucediendo con el reloj. ¡Oh! ¡Al fin! ¡Miren! Estamos yendo a casa, Capitana. ¡Ahí está la Tierra! Es raro, pero el reloj no marca la época y la Tierra se ve un tanto extraña. ¿Están todos bien? Zeta, Capitana... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video